La antigua clica de la capital. ¿A serio ni se te ocurra ahí está en ningún lado? ¿Qué? Acaban con nosotras hoy mismo, para que sepas. Acéptalo. ¿Cómo que? Ayúdalo. Y si salgo fuera de la ley, mejor. Pero tú me puedes ayudar a que la gente crea que realmente aquí vivió por muchos años el tilapia. O que eres una coartada, ¿verdad? Exactamente. Nomás a esta no le pegan en la cara, ¿eh? Porque no quiero broncas con el profe. No más. Tú tienes que ser fuerte por los dos y entregarme a tu enemigo. ¿Qué ch... se están haciendo aquí, parejita? Provechito, perfumada. Espero que no estén planeando ninguna travesura. Y tú, recluso, de plano no es caso. Suéltame. Vente, tilapia. La jefa de juicios quiere revisar tu caso. ¡Suscríbete! Sigo esperando a que me des las gracias por salvarte la vida, perrita. Buenos días, Pumita, ya llegamos. Agarra tu ropa. Vamos. Espérame. ¿Qué, Humbo? ¿Qué me gané? ¿Es en serio tu pregunta? ¿Qué? ¿Por qué no? A ver. Lo que te pudiste haber ganado, lo perdiste cuando te quisiste escapar. ¿Te quedó claro? Entonces, nada. ¿Cómo que nada? Te llevé a la Ciudad de México con todo pagado y hasta camarones comiste, ¿o no? ¡No, joder! Ni me dejaste tragar nada. Me trataste corriendo los camarones. Eladio, ahí te la encargo. Y que se cambie rápido. ¿Qué pasó, Borges? Sí, sí, ya estoy aquí. Ahora entro. ¡Puerta! Muy bien. Sí. Aquí está el recluso Tapia, licenciada. Gracias, Rafa. Licenciada. Teniente. Capitán. Entonces, Borges, ¿cómo van las cosas? Bien y mal. Tenemos problemas. Tenemos dos. ¿Y ahora qué hiciste? Yo nada. La que está en problemas es Roxana. Zoraida la amenazó de muerte. Y ahora ella se quiere acostar con Guillotina para que la proteja. Y eso no lo voy a permitir. Perdón, pero no hay nada que podamos hacer. Es la verdad. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Tranquilo. ¿Y si la denuncia? Si la denuncia, firma su sentencia de muerte. ¿Qué, la Pugui la denunció cuando le dio esa golpiza? Ninguno de los que estamos aquí queremos que le pase algo a Roxana. Pero ni tú ni Borges pueden hacer nada al respecto ni protegerla. Sería evidenciarse. Por ahora, Guillotina es quien la va a cuidar. Él es el que tiene el poder aquí adentro. Y si ella se tiene que acostar con él, ni modo. Así es la ley de la selva. ¿Le queda claro? ¿O a poco los celos ya lo marearon? ¿Dónde está? No sé de gracia. ¿Qué desmadre pasó aquí? Zoraida nos jodió mientras no estabas. Ay, nos cayó con todo. Dios mío, qué manera de caernos a golpe. ¿Y mis perras no hicieron nada o qué? Tus perras se batieron como unas leonas, pero las de Zoraida eran un burujón, mi hijita. Zoraida quería asustarnos. ¿Asustarnos? No, no. Que casi estoy molida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para defendernos, eh? Pues por lo pronto esto lo voy a arreglar yo sola. ¿Qué? Y hoy mismo. Ay, Dios mío. Por favor, cancela mi visita al jefe de la policía de Torreón. Y, por favor, no quiero interrupciones, Carmina, ¿sí? Muy bien, licenciado. Gracias. Señor. ¿Cómo te fue con mi encargo? Pues ya mi gente en la capital hizo las averiguaciones correspondientes y todo cuadra perfectamente con el tal Eduardo Tapia. Solo hay una pequeña inconsistencia. ¿Qué contradicción? Hay que informarle esto al comandante ya. Bueno, se supone que en los antecedentes este tal Eduardo Tapia es un tiro para el fútbol americano. Pero cuando se lo mencionaron a la hermana no lo sabía. Y luego estas pequeñas contradicciones son las que crecen y se vuelven grandes problemas. Está bien. Yo me encargo con mi gente en las dunas y así evito que el problema se haga mayor. Gracias, mi sub. ¿Sabemos con quién está hablando, Priamo? No sabemos, pero pensamos que se trata de alguien pesado del cártel de Mil Cumbres. Pero entonces podemos seguir la señal para encontrar dónde demonios están escondidos los del cártel. Lo siento, comandante, pero fue imposible rastrear la llamada. Hablaron de un teléfono sin GPS y por el que habló Priamo es un teléfono de muy alta tecnología como los que utilizan en el ejército norteamericano. Permiso. ¿Y ahora qué pasó? Acabo de hablar con Priamo. Acabo de hablar con Priamo. No es esta porquería que tiene por teléfono. No, papá, dejé que le consiga un 4G a ver qué bonito se escucha. Mire, mijo, no pienso tirar esta porquería, como usted dice, porque me ha servido muchos años y no importa que esté viejo. Está bueno. ¿Y qué dijo el sub? Pues dijo que hay problemas con un recluso en las dunas, pero no me voy a encargar sin armar bolote. Pues a ver si es cierto. Las dunas es una mina duro para nosotros, pero últimamente ha habido mucho desmadre por ahí. ¿Qué pasó, Olivia? ¿Dónde estás? Ay, vine al hotel a descansar un poco. Manejé toda la noche. Pues espero que hayas descansado porque tenemos un problema grave. ¿Qué pasó? Priamo descubrió algo sobre Daniel y el fútbol americano y se lo informó a alguien que no sabemos quién es. Ay, sabía que eso iba a pasar. Salgo ahora mismo para el reclusorio. No, 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 no. Te dieron hasta por debajo de la lengua. Ay, la lengua. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue en tu viaje con Ferrer? Pues fue raro. El man ese nada más me llevó a la capital a comer marisco y luego que fuera a ver a mi antigua clica. No te quejes, mi puma. Al menos saliste un rato y comiste bien. Nel, el humbo ese ni siquiera me dejó terminar de tragar. Y es una lástima porque me llevó a un mercado muy famoso. La Viga, creo que le dicen. Pues la Viga es un barrio chico de Efe. Tiene un mercado gigante de mariscos. Mi jefe tiene una pescadería y mi hermana y yo la ayudamos en la chamba. ¿Qué pasa, Eva? No, nada. Me acordé que alguien me contó que trabajaba en la Viga. ¿Patrón? Qué bueno que me llamas, Anselmo. Te tengo información del tilapia y no creo que sean buenas noticias. Ah, pues ya estuvo, patrón. Usted no me diga qué hacemos con ese suato. Mira, se corre por ahí la información de que es un muy buen jugador de fútbol americano. Quiero que lo averigües. Y si no es verdad, ya sabes qué hacer con él. Está bueno, patrón. Como usted ordene. Hiciste bien en contarme, pero no andas diciendo por ahí a dónde saliste. ¿Qué vas a hacer con la cubana? ¿Un chum? ¿Qué pasa con ella? Nada. Nada más que andas con ella todo el tiempo después de que esa perra quiso darte piso. Sí, pero ya hablé con ella y estamos bien. Nunca vas a estar bien si no le enseñás a las demás perras quién es la que manda aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Que la cubana no puede seguir así después de lo que te hizo? Yo no le voy a hacer daño a Chum. Además, tú y yo también tuvimos nuestras broncas. Ya las dejamos en el pasado, ¿o no? Pero vos te ganaste mi respeto, Jeva. Escuchame una cosa. Si querés armar tu propia clica para enfrentarte a la oldie, no podés perdonar a la cubana esa. Si lo haces, nadie se va a querer juntar con vos, Luis. Esa es la diferencia entre tú y yo, Puma. Yo no necesito matar para lograr lo que quiero. Pero si casi te quebras a la puki. Tienes razón. Pero hay algo ingenuo en pensar que todo se resuelva con la muerte. Allá vos. Nada más que si no haces algo, todos los manes y las perras de esta cárcel se van a ir sobre ti porque tu cabeza ya tiene precio, ¿me entendés? Escuchame una cosa. Yo no fui a la escuela como vos, pero no soy tan ingenua. ¿Me oís? ¿Dónde está el tilapio? Salió hace un momento. ¿Qué necesitas? Casi nada. Resulta que hablé con el patrón y me dijo que este cabrón es un excelente jugador de fútbol americano. Bueno, lo más curioso de esto es que nunca lo hemos visto jugar en el patio. ¿Qué con eso? ¿Cómo que qué con eso? ¿Qué no te das cuenta que si escondió que juega fútbol americano nos pudo haber escondido otras cosas? ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué más? Darle cuello. ¿El patrón te pidió que lo hicieras pasar a mejor vida? Pues, más o menos. Con otras palabras. Yo aconsejaría que mejor esperaras a ver si es tan bueno jugando a fútbol americano como dicen. No vaya a ser que el patrón se moleste. Ay, mendigo orejas. Ah, bueno. Esta es la última vez que me convences, cabrón. Pero quiero que quede bien clara una cosa. El que manda afuera es el patrón. Pero el que decide aquí las cosas soy yo, ¿está bien? Madre. ¿Y si organice un partido entre los reclusos y los custodios como el del año pasado? ¿Sirve que así podemos ganar las apuestas? ¿Cómo ves? Méndigo colmillo. Eres una gatita muy inteligente, cabrón. Miau. ¿Qué se te perdió, Tilapia? A ver, Tilapia. ¿Qué estás haciendo en mi palacio? Habla, cabrón. Que sueltes la sopa. Vengo a decirle algo de Roxana. ¿De Roxana? A ver, ¿qué es lo que me tienes que decir de mi princesa? Pues, es mejor que... que nadie escuche. Bueno, ya, suéltala. Me dijo Roxana que... que pidiera una celda conyugal esta noche para usted y ella. ¿Es su hijo? Bien. Muy bien, hijito. ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es su policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? 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 ¡No!